Los amores Hoy te digo salud muchas gracias por haberme tirado al olvido Desde aquí es la misma cantina Te dedico mi adiós para siempre sin rencores me voy de tu vida Aunque sigas clavada en mi mente cada vez que levante mi copa Estarás junto a mi frente a frente A tu salud, salud, salud hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar por mi amarga derrota En el claro cristal del coco se refleja mi imagen divina Pero el llanto me nubla los ojos y ni el vino ni pena ni tira Voy a ver si tomándome la hora yo te logro arrancar de mi vida Ya me eché el trago salido y otros veinte y no puedo olvidarte Que se me hace que tú en cada beso a la mala lograste embrujarme Porque copa tras copa y tus labios de mis labios no logro arrancarlos A tu salud, salud, salud hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar por mi amarga derrota Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y ay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuanto llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Yo fui el primero Que robó a tus labios La primera caricia enamorada Y de tus ojos La primer mirada Y de tu pecho Un suspiro virginal Sé que a otro hombre Tu amor le has entregado Y que le amas con el más puro cariño Amale pues en su vida Y en su nombre Sé que ya no queda Nada, nada entre tú y yo Ahí te mando Tus marchitos nardos Tu retrato y las caricias Que me diste Pero las cartas Pero las cartas Que en un tiempo Me escribiste Jamás Jamás Mi divina A tus manos Volverás Música Cuanto tiempo Busqué tu cariño Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Seis horas sin verte Siempre juntos Siempre juntos Creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy A quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Que coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Que coraje Me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban Me daban las botas De charro Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Solo sé Solo sé Que te puse En mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin Ya era un hombre Dime Dime que tienen tus ojos Que me ven con tanto orgullo Dime que tienen tus ojos Que me ven con tanto orgullo Cuando te tenga Cuando te tenga en mis brazos Como una rosa en capullo Has de sentir mi cariño Amarrado con el tuyo No sé por qué andas diciendo Que solo fuimos amigos Los besos Los besos que tú me diste Son los que me traen herido Ya tengo listo el petate Para que duermas conmigo Y arriba buen titán Música Eres durazno maduro Del corazón colorado Por el amor que te tengo Me traes muy apasionado Y he de jugarme la vida Hasta tenerte a mi lado Soy como el viento que cruza Acariciando las flores Les dejo mi despedida Chinita por tus amores Ya tengo listo el remedio Para curar tus dolores Música Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva Por aquí jamás Dicen que si vuelvo Encontraré la muerte Que por ti la vida Me van a quitar Pienzan a asustarme Para que te deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar Música A mi no me asustan Tipos lenguas largas Que solo presumen Para apantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé rajar Música Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro Que los burlaré Yo seré tu dueño Aunque no lo quieran Y el que se atraviese Te lo quitaré Mañana sin falta Aquí estaré presente Ya sabes la hora No me quieres mal En lo que te dije No tengas pendiente Solo Dios la vida Me puede quitar Música A mi no me asustan Tipos lenguas largas Que solo presumen Por apantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé rajar Música 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 Quien pudiera tener la dicha Que tiene el gallo Racatapunchinchin Y el gallo sube Echa su polvorete Racatapunchinchin Y el se sacude Quien pudiera tener la dicha Que tiene el gallo Racatapunchinchin Y el gallo sube Echa su polvorete Racatapunchinchin Y el se sacude Ya veras paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Música Música ¡Ay, lindo pueblo tan berraco! ¡Cómo los extraño! ¡Ora mi coño, tú me has zapateado! ¡Tranquilos, tranquilos! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Raca, tapuchinchini, el gallo sube! ¡Echa su polvorete! ¡Raca, tapuchinchini, el se sacude! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Raca, tapuchinchini, el gallo sube! ¡Echa su polvorete! ¡Raca, tapuchinchini, el se sacude! Ya verás, paloma, que no hay gavilán que a ti te coma Ya verás, paloma, que no hay gavilán que a ti te coma Que a ti te coma, que no hay gavilán que a ti te coma Uno vale según lo que tiene Por desgracia, por desgracia es la ley de la vida Te regalan, si cuentas con bienes Traes caballo y te ofrecen la silla Para hacerte el favor, te resuelven Van primero y te toman medida Nadie vende un caballo por bueno Ni hacen ricos quedándose pobres El que tiene ambición a lo ajeno Y también es así en los amores Al dejarte algo malo te dieron Porque a nadie le gustan traiciones Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le das para el rumbo que quieras Pues al fin que tu vida es muy tuya Yo predije una vez tu destino Y lo dije nomás de puntada Y parece que soy adivino Cada cosa salió dibujada No llegaste a casarte conmigo Y no creo que te fueras casada Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le das para el rumbo que quieras Pues al fin que tu vida es muy tuya Y ahí le das para el rumbo que quieras Voy a jugar mi partida Quiero ganar este albur Seré el dueño de tu vida En la ruleta del amor Apostaré lo que quieras Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta No permitas que se pierda en la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras Si quisieras dar la ruleta del amor Ganaríamos la ruleta del amor Ganaríamos la partida La ruleta del amor No permitas que se pierda en la ruleta del amor Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor No permitas que se pierda en la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras que se pierda en la ruleta del amor Si quisieras darle vuelta en la ruleta del amor Ganaríamos la partida Ganaríamos la partida En la ruleta del amor En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi vida Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida Música Préstame un poco de vida Pa' que no se acaben las fuerzas de mi alma Déjame verte de nuevo Para no morirme tan lejos de ti Deja que mi último rezo Te llegue en el beso Que te mando yo He fracasado mil veces Y muchos reveses La vida me dio Pero tu olvido Pero tu olvido es más fuerte Que la mala suerte Que Dios me mandó Si tan solo pudiera acercarme Hasta aquella estrella Que me mi dolor Si pudiera también confesarme Desahogar las penas de mi corazón Deja que mi último rezo Te llegue en el beso Que te mando yo He fracasado mil veces Y muchos reveses La vida me dio Pero tu olvido es más fuerte Que la mala suerte Que Dios me mandó Si tan solo pudiera acercarme Hasta aquella estrella que me mi dolor Si pudiera también Si pudiera también Confesarme Desahogar las penas De mi corazón Deja que mi último rezo Te llegue en el beso Que te mando yo He fracasado mil veces Y muchos reveses La vida me dio Pero tu olvido es más fuerte Que la mala suerte Que Dios me mandó Se me está acabando lo bueno que soy Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar Pero quiero aprender Para disipar Todo el mal que me has hecho Y si llego a ser Asesino por ti Bajarás por eso Derecho al infierno Ya me estoy volviendo Ya me estoy volviendo Tan bien como tú Como tú lo hacías En la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Y yo creí Que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar Que me estabas mintiendo? Si por estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios Se molesta Dios Y te manda el castigo Yo voy a rezar Un rosario por ti Pa' que te perdone Lo malo que has sido Y si ya te tiene en el fuego El Señor Yo sería capaz De quemarme contigo Ya me estoy volviendo Ya me estoy volviendo Tan bien como tú Como tú lo hacías En la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Y yo creí Que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar Que me estabas mintiendo? Ya me voy muy lejos Vine a despedirme Solamente Dios A ver si algún día Tenga que volver Ay, te dejo todo No me llevo nada Pa' que quiero cosas Que al final del tiempo Me hagan padecer Si alguien te pregunta Que pa' donde me dirijo Diles que me fui Sin saber siquiera Para donde ir Voy a caminar Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Para ver si así Puede ser Puede ser Que el tiempo Borre para siempre Tu amor traicionero Puede ser Que un día Llegue hasta mi vida Un amor verdadero Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta Que pa' donde me dirijo Diles que me fui Sin saber siquiera Para donde ir Voy a caminar Voy a navegar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Para ver si así Te puedo Te puedo yo olvidar Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Era rodar y rodar Rodar, 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 rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Hay 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 v columna ¡Gracias por ver el video! 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 Yo olvido dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. No podré ya seguirte los pasos, tu camino es más largo que el mío. No, tú te vas a buscar a otros brazos, yo me quedo a cumplir mi destino. No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito. No, en un marco pondré tu retrato, y en mi mano otra copa de vino. En mi cielo solo hay nubarrones, que presagian mil noches sin sueños. Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. No, 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 no. Si hemos de separarnos, al final del camino, no hagamos más reproches del pasado traidor. Regálame estas horas, deja sentirte mía, para pensar que me amas. Regálame estas horas, igual que te amo yo. Ya después que te vayas, no pronuncies mi nombre, no mires a mis ojos, ni me digas adiós. Déjame tus recuerdos, y llévate mi vida, ¿qué más puede ofrecerte mi pobre corazón? Ya después que te vayas. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre, no mires a mis ojos, no me digas adiós. Déjame tus recuerdos, y llévate mi vida, ¿qué más puede ofrecerte mi pobre corazón? No pronuncies mi nombre, ¿qué más puede ofrecerte mi pobre corazón? No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi pobre corazón. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi pobre corazón. Este amor apasionado anda todo al brotar Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres Pasito Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amo Con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión De tu humanidad Y ya cansado de sufrir Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos Para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaba de la sangre Tu querer Pero cansado de buscar Donde refugiar Donde vi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Por tanto, tanto amor Que yo te di Ay, dolor Ya te traes de encargo Ay, dolor Ay, dolor Me fui muy lejos Me fui muy lejos Para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaban de la sangre Tu querer Tú querés Pero cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Por primera vez No metí ni las manos Ni en defensa propia Evité la caída Yo que estuve huyendo De un mundo de engaños Vine a dar de lleno A lo peor de la vida La primera vez Que te tuve en mis brazos Me decías llorando Que no habías pecados Pero ya tenías No sé cuántos fracasos Y querías borrar Con mi amor Tu pecado Ya tenías el rostro Cubierto de besos Y en tu ser la huella Que dejan las penas Si después de amarte Te hicieron desprecio Yo no he de pagar Por las deudas ajenas Te podía jurar Que te amé con locura Y jamás pensé Que llegara A perderte Pero en vez de amores Me diste amarguras Y así como eres Prefiero perderte Ya tenías el rostro Cubierto de besos Y en tu ser la huella Que dejan las penas Si después de amarte Te hicieron desprecio Yo no he de pagar Con las deudas ajenas El día que me muero Que sea con mariachis Mi adiós a la vida En vez de rezarme Me cantan canciones Como despedida Que sea mi velorio Con música alegre Y con muchas botellas Para que mis cuates Brinden por el muerto Lo mismo por ellas Yo quisiera Yo quisiera tener Una muerte tranquila Bajo el sol de mi patria Que no es orgulloso Yo me quiero morir Que me traigan tequila Que entre vino y mujeres Me siento dichoso ¡Epa! 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 ¡Párenle! 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 Esa no, muchachos Esa no, por favor El día que yo me muera Yo no quiero llanto Yo no quiero penas Ni quiero tristezas En caras ajenas Ya las golondrinas Están muy rayadas Pa' mí toquen sones Sones de mi tierra Mi Guadalajara Y si en sus mejillas Se rodara el llanto Tengan por seguro Que donde me encuentre Yo para mi pueblo Seguiré cantando El día que me muero Yo quiero un petate Al estilo ranchero Vestido de charro Me tapan la cara Con este sombrero Están invitadas Las flores que nunca Me fueron sinceras A ver si en mi entierro Les causa vergüenza Ser tan traicioneras Yo quisiera tener Una muerte tranquila Bajo el sol de mi patria Que no es orgulloso Yo me quiero morir Que me traigan tequila Que entre vino y mujeres Me siento dichoso Escuché las golondrinas Al marchar Era simple coincidencia Del destino Hubo instantes Que mejor quería rajarme Perdonarle y regresar Por su cariño Pero pude anteponerme A los cobardes Y aunque triste Continué por mi camino Con un nudo en la garganta Por las terras Fui a parar en el rincón De una cantina Para darle rienda Suelta a mi tristeza Con canciones Y botellas De tequila Y a pesar De las continuas Borracheras Siento en mi La desastrosa Despedida Despedida Es por eso Que al oír Las golondrinas Siempre me hacen Recordar Los días aquellos Hay momentos Desastrosos En la vida Y esa pieza Entre los míos Es uno de ellos Traigo el alma Sobra un mar De sentimientos Todavía no cicatrizan Mis heridas Ese rabio Me tocó En el peor momento La canción Que amargan Más Las despedidas Rechazar A quien amé Por tanto tiempo Sé que voy A lamentarlo Mientras Viva Es por eso Que al oír Las golondrinas Siempre me hacen Recordar Los días aquellos Hay momentos Desastrosos En la vida Y esa pieza Entre los míos Es uno de ellos Aunque te alejes Para olvidarme No lograrás Tu negra intención Porque ya llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión Son falsedades O son caprichos O es un orgullo Lo que hay en ti Tú me haces menos Y eso me duele Me duele el alma Y me hace sufrir No me haces menos No me haces menos No te me vayas No me desprecies No me hagas mal Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva El último aliento Con que te cantan Mi corazón Con que te cantan Donde te encuentres Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva El último aliento Con que te cantan Mi corazón Mi corazón Se oculta el sol Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya mi labor Ahí me pasé Ahí me pasé Los años Ahí encontré Mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Hay corazón Corazón Que te vas Para nunca volver No me digas Adiós No te despidas Jamás Si no quieres sentir De la ausencia El dolor Ay corazón Que te vas Para nunca volver Para nunca volver No me digas Adiós Vuelve a alegrar Con tu amor El ranchito Lo que fue De mi vida Ilusión Mal ayer Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mis penas Me voy muy lejos 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 De tu amor No quiero verte Dejaste roto 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 El corazón De quien te ama Por más que quise que entendiera tu razón Que te adoraba Poquito a poco tu destreza y tu frialdad Me destrozaban Me destrozaban Hoy que he sabido que tú tienes otro amor No quiero verte Te di cariño Te di cariño sin pensar Que alguna vez Lo despreciaras Creí en tus ojos Creí en tus ojos Encontrar sinceridad Para mi vida Pero qué triste Pero qué triste despertar Con la verdad Que no me quieres Me voy muy lejos 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 Para ver Si un día te olvido Y aunque Y aunque Me muera 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 De dolor No vuelvo A verte Me parte Me parte el alma Resignarme A renunciar A tu cariño Fue tanto amor Por el que te di Que ya no sé Ni como vivo Hoy solo pido Que el destino Alguna vez Te haga lo mismo Y que te mueras 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 Como yo Me estoy muriendo Me voy Me voy Muy lejos 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 Para ver Si un día Te olvido Y aunque Me muera 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 De dolor No vuelvo No vuelvo A verte Te voy a dar Un besito Te voy a dar Mi amor Despacito Para que vayas sintiendo Todo el cariño Que para ti Teotengo Te voy a amar Poquito a poco Te voy a hacer Que me quieras Voy a lograr Que prefieras Estar tan solo Conmigo Conmigo Y así será Nuestro cariño Un amor Puro y sincero Porque amando Poquito a poco Nace el amor Verdadero Te voy a amar Te voy a amar Poco a poco Te voy a hacer Que me quieras Voy a lograr Voy a lograr Que prefieras Estar tan solo Conmigo Y así será Nuestro cariño Un amor Puro y sincero Porque amando Poquito a poco Nace el amor Verdadero Un amor Uf Música Aún me tiene cariño una carta recibí Donde reclama mi olvido aún se acuerda de mí Pero que no vive querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Reliego ahora dentro de todos mis agravios De las desdichias que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que no vive querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Música Reniego ahora De todos mis agravios De la desdichia Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que no vive querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Música 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 Hasta la tumba mujer Juraste amarme A desdichia Hasta la tumba juré Quererte amarme Quererte amarme Yo no merezco su rencor Quererte amarme Solamente amarme A devorarme el juramento que hasta Dios llegó. Y si tú ausente de mí has olvidado el juramento de amor que a Dios llegó, has de acordarte, mujer, que es un pecado que solamente desdicha me trae. Hasta la tumba juré quererte yo. ¡Oh! Fuiste una causa perdida, por más que yo quise hacerte a mi ley. Te dejo libre el camino, no forzaré tu destino. Te doy mi palabra, palabra de rey. Están abiertas las puertas, yo nada quiero a la fuerza, cuando no hay remedio pa' que renegar. Si no te quieres quedar, si ya aprendiste a olvidar, puedes marcharte si quieres, nomás no me digas pa' dónde te vas. Porque puedo seguirte los pasos, hasta que en mis brazos te vuelva a mirar. Es mejor que te vayas muy lejos, donde nunca vuelva tu nombre escuchar. Están abiertas las puertas, yo nada quiero a la fuerza, cuando no hay remedio pa' que renegar. Si no te quieres quedar, si ya aprendiste a olvidar, puedes marcharte si quieres, nomás no me digas pa' dónde te vas. Una rosa pintada de azul, es un motivo. Una simple estrellita de mar, es un motivo. Escribir un poema es fácil, si existe un motivo. Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz, son un motivo. Unos ojos bañados de luz, son un motivo. Un motivo. Y me quedo mirándote a ti, y encontrándote tantos motivos. Yo concluye que mi motivo mejor eres tú. Unos ojos bañados de luz. 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 Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Sueño de amor que se esfumó con tu desdén Vana ilusión, triste dolor, mi sueño fue No creas, mujer, que voy a llorar lo que perdí Mi vida es cantar, yo no sé llorar, lo siento por ti Lo siento por ti, porque tendrás el horrible pesar De haberme roto el corazón en mil pedazos Amargando sin piedad, mi vida Lo siento por ti, porque jamás te podrás olvidar Que me traicionaste, te olvidaste de mí Y si el mundo te castiga, mujer Yo lo siento por ti Que me traicionaste y te olvidaste de mí Y si el mundo te castiga, mujer Lo siento por ti Y si el mundo te castiga, mujer Yo lo siento por ti Y si el mundo te castiga, mujer Y si el mundo te castiga, mujer